Estas son las ocho de ángulo informativo del 27 de noviembre. La verdad es que yo veo esto como un ataque a todas las bondades que pueda tener una obra de esta naturaleza. Yo entiendo este tipo de comentarios como una respuesta a lo que ha existido en ocasiones en administraciones anteriores y que sí estaban acostumbrados a este tipo de prácticas de corrupción. Críticas al túnel El Durangueño obedecen a ataques a todas las bondades que tiene una obra de esta naturaleza. Es una respuesta a lo que ha existido en corrupción de administraciones pasadas, refutó el alcalde Jorge Salúm del Palacio. Se aplicará multa del Ayuntamiento de Durango a la persona que no use cubrebocas. Será de entre 90 y 180 pesos, además del trabajo comunitario, informó Mario Pozo, titular del juzgado administrativo. Ratificó el cabildo a Manuel de la Peña como el nuevo director de Desarrollo Social de la capital, quien subrayó que más allá de nuevos programas o cambios, lo que se implementará es una estrategia integral en desarrollo social en coordinación con otras direcciones. Destacó el gobernador José Rosas Aispuro Torres avances en seguridad pública luego de la sesión ordinaria del Consejo Estatal para Seguridad Pública 2020. Resaltó cero secuestros en los últimos 13 meses. Se ha contenido el robo a casa a habitación, reducción de feminicidios y se han resuelto el 90% de casos denunciados este año. Son falsas las publicaciones de venta de bebidas alcohólicas por redes sociales, aseguró el jefe de inspectores municipales César Rosales. Se han hecho investigaciones y estrategias para detectar esas ventas e incluso no hay denuncias al respecto. Presentaron regidores del PRI Daniela Soto y David Payán la iniciativa para que la calle Las Flores se cambie por el nombre del líder social duranguense, don Pedro Ávila Nevarez. Concluye exitosamente el foro virtual internacional El uso de la evidencia hace la diferencia 2020, organizado por el INEVAP. Clausuró tres días de trabajos la presidenta del Congreso, Sandra Amaya. Es físicamente imposible un enlace entre familiares de pacientes COVID-19 y el médico, pero se han usado tablets y celulares para mantener informada la familia de sus seres queridos, mencionó el coordinador de atención al derecho habiente del IMSS, Víctor Ortiz. Funerales Hernández presentó